que tal a todos les habla Lick Loni les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop cc estamos en nuestro capítulo número 18 de filtros esenciales y estamos viendo nuestro tutorial número 109 este tutorial 109 es la continuación de nos quedamos de la aplicación de un filtro en varias capas y lo que vamos a seguir en este mismo documento es cómo podemos editar lo que ya hicimos acuérdense que nos quedamos así y decimos bueno y ahora qué hacemos lo guardamos así que debemos hacer y vamos a suponer que ya hicimos todo esto todo esto se encuentra aquí y no estoy de acuerdo cuando le aplique el último filtro que es el que aplicamos a todas las fotografías quiero cambiar nuevamente estas dos acuérdense del aviso que nos sale cuando aplicamos los filtros dice que se podían ser objetos inteligentes porque se podían editar entonces fíjense que fabuloso es esto para poder editar nuevamente mis fotografías que se encuentran las dos pequeñas voy a señalarla donde están todas y lo que voy a hacer me voy a ir a capa y voy a buscar fíjense ustedes objetos inteligentes y en objetos inteligentes me voy a ir a donde dice editar contenido que esto tiene que ver con aquel aviso que nos apareció al hacer esto de editar en contenido fíjense lo que va a pasar le hacemos clic y bueno esto es normal lo sabe por cualquier fotografía le ponemos ok y ahí está nuevamente pero me ha sacado otra fotografía acá tenemos la anterior que tiene el efecto como podrán ver y esta nueva donde me va a permitir cambiar este fíjense ustedes me voy entonces a este que dice el nuevo que dice capa 2 como podrán ver y le voy a galería de filtros le hablo doble kick y nos vuelve a aparecer nuestra galería de filtros con nuestras dos fotografías y para que ustedes vean el cambio drástico como podemos cambiarlo este es el filtro que habíamos puesto voy a cerrar me voy a ir al artístico y voy a buscar uno que sea muy o sea que se vea bastante para que ustedes puedan apreciar el lápiz de color creo sería el más conveniente para que ustedes vean si le pongo el lápiz de color fíjense cómo cambia mi fotografía voy a aquí está la otra fíjense vamos a verla aquí entonces podemos poner editarlo con la anchura del lápiz con la presión de trazo vamos a ponerla por acá y con el brillo de papel cambiaría mi fotografía si yo quiero ver las dos fotografías como vimos anteriormente le ponemos encajar en vista y están mis dos fotografías y ese como las estoy cambiando poniéndole otro efecto de acuerdo a lo que yo quiera hacer aquí ya le puse anchura de lápiz fíjense cómo cambia y vamos a suponer que le quiero bajar a la presión de trazo y el brillo de papel tal vez lo quiera yo bajar no creo que lo voy a subir mejor a ver déjeme ver si creo que acá está bien creo que la presión de trazo es la que debo de subir un poco o bajar un pozo vamos a suponer estamos suponiendo que así ya nos gusta le ponemos tan sencillo como ok y ahí está fíjense cómo ya cambió totalmente lo que habíamos hecho anteriormente entonces pudimos editar nuevamente nuestra fotografía fíjense ustedes si yo lo quiero quitar tan sencillo como hacerle clic aquí y así está nuestras fotos y así las hemos dejado como que volvimos a crear una nueva versión ¿qué debemos hacer ahora? lo que debemos hacer ahora lo voy a quitar es guardar ponerle guardar solamente fíjense le voy a poner archivo son dos las que hay acuérdense que son dos las que hay a la que acabamos de hacer que es esta que lo voy a poner para que la pueda identificar le voy a poner archivo guardar lo guarda photoshop y ya puedo cerrarla esta nueva que me hizo la cerramos y ahí está como pueden ver las dos efectos o filtros que pusimos una que van a las dos fotografías y la otra que va al fondo y también a las fotografías entonces esta es una manera excelente de editar nuestras fotos de acuerdo a como lo vayamos viendo y lo podemos hacer innumerablemente de veces ahí lo voy a hacer una vez más para que ustedes vean porque esto es un poquito tequioso la señalamos nos vamos a lo que es capa buscamos objetos inteligentes buscamos editar contenido nos va a crear una copia fíjense ustedes le ponemos ok a esto ahí nos creó la nueva copia quiero editar nuevamente esto doble clic a la galería y vamos a poner otro vamos a buscar otro vamos a poner este fíjense es que diferente es vamos a ver los dos fíjense que fabuloso a mi me gusta mucho manejar esto como ya se ven de esta manera si ya estoy de acuerdo con esto le ponemos ok ahí está fíjense la nueva versión ahí se encuentra no tenemos en esta versión el fondo el fondo perdón el fondo no aparece con el filtro anterior pero tan sencillo como le demos como hemos visto ponerle archivo guardar se guarda al guardarse ya lo puedo cerrar todavía no se ha guardado lo cierro y debe aparecer en el primero el otro filtro le doy clic y ahí está fíjense ustedes aquí está el filtro de las rayitas y junto con ellas también tienen este me voy a acercar para que ustedes lo vean porque es muy importante que se den cuenta que todo esto se puede aplicar ahí está miren estas de rayitas que tiene aquí que le pusimos al fondo también lo tienen las fotografías pequeñas y además tienen el filtro que les pusimos que si queremos quitar también el filtro de fibras le hacemos clic aquí y lo quitamos y solo se queda con el filtro que tenía que acabamos de poner vamos a alejarnos para que ustedes vean ahí está no me acerqué ahí está ya no tengo el de fibras pero pude cambiar entonces indistintamente puedo cambiar el efecto o el filtro de mi fondo y de las fotografías pequeñas lo voy a poner nuevamente y así dejaría yo mi fotografía y las veces que yo quiera lo puedo cambiar para que esto funcione porque voy a regresar más tarde a revisarlo o lo va a revisar el cliente tan sencillo como guardarlo como PCD y podremos seguir trabajando para lograr este resultado es muy conveniente para las personas que nada más están viendo este tutorial que vean el anterior o sea el tutorial 108 porque allá se explica todo el procedimiento que vamos a manejar el que vamos a aplicar y como podemos llegar a editar todos los filtros que le hemos aplicado a estas tres fotografías y poderlos reeditar las veces que nosotros querramos muy importante también que tengan en cuenta que en la etapa en que se encuentra en el transcurso de la aplicación de esta técnica es que si tienen que hacer algo tienen que ir a comer tienen que ir a buscar a los niños ya es muy tarde tengo que dormir pueden ir a archivo y guardar como y lo guardan como PCD o sea el formato de Photoshop y posteriormente podrán seguirla editando ya sea después de comer ya sea después de hacer sus diligencias etcétera y van a poder seguir trabajando con ello y siempre guardarlo de esa manera para que siempre lo puedan reeditar espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta y señalen la manita de YouTube porque cada vez que ustedes señalan la manita de YouTube este video se reporta en sus redes sociales y más personas pueden beneficiarse con estos videos que son gratuitos les espero en nuestro siguiente tutorial número 110 de Photoshop CC para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención y hasta luego